¡Suscríbete al canal! Las puntuaciones FICO ayudan a prestadores a responder estas preguntas todos los días, pero a través de una fórmula matemática que hace más rápida, segura y justa la toma de decisiones a la hora de prestar dinero. Entonces, es muy importante que entiendas cómo son consideradas tus actividades y comportamientos actuales a la hora de calcular las puntuaciones FICO. Las puntuaciones FICO se enfocan en cinco categorías predictivas. Tu historial de pago, cuánto debes, por cuánto tiempo has tenido crédito, si has solicitado crédito recientemente y los tipos de crédito que has utilizado. Evidentemente, tu historial de pago y nivel de endeudamiento determinan tus puntuaciones FICO. ¿Te has atrasado con tus pagos? Si es así, ¿qué tan seguido, hace cuánto tiempo y de cuánto tiempo fue el retraso? ¿Algunas de tus deudas han sido entregadas a una agencia de cobros? ¿Tienes gravámenes impositivos, juicios, ejecuciones hipotecarias o te has declarado en quiebra? Mientras más recientes y severos sean los puntos negativos reportados, mayor será el impacto en las puntuaciones. Después está la deuda que ya tienes. ¿El crédito de tus tarjetas de crédito está casi agotado? ¿Cuántas cuentas con saldo tienes? ¿Cuánto de tu crédito disponible está siendo utilizado? Si estás sobrecargado, es más probable que te atrases en futuros pagos. Después, ¿por cuánto tiempo has establecido crédito? De tu cuenta más antigua hasta la más nueva y una edad promedio de todas tus cuentas. Las puntuaciones FICO también toman en cuenta que tan seguido has solicitado activamente crédito en el último año. La comparación de tarifas es tomada en cuenta y el seguro promocional y las solicitudes de empleo no te afectan. Cuando sea que solicites crédito, hay una gran probabilidad que tu prestador esté usando puntuaciones FICO para tomar sus decisiones de aprobación. Así que es importante que entiendas tus puntuaciones FICO, ya que podrían ayudarte a saber si cumples con los requisitos para tasas bajas en tu próximo préstamo. Este video ha sido patrocinado por América.